A gozar papayito Hace siete meses que quedé solita Soy una viudita sin saber que hacer No sé cuántas veces, cada nochecita Lloro lagrimitas al amanecer Aunque soy muy rica, joven y bonita Nadie se conduele de mi corazón Siempre voy solita para mi casita A nadie le puede mi desolación A mi difuntito le guardo un recuerdo Aunque muy chiquito lo guardo sintero Busco noviecito y que no sea lerdo Aunque sea un ratito Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero El dicho lo dice con gran alanura Lo dice la gente con mucha dulzura Cuando alguien se muere a la sepultura Y el vivo que quede a la travesura Comadrita, comadrita, le consuelo el corazón Ay, llego tarde compadrito Le ganó el del acordeón Hace siete meses, viudita he quedado Aunque no me cuadre, señor San Andrés Solo algunas veces me han enamorado Algunos compadres, por lo menos tres A mi difuntito le guardo un recuerdo Aunque muy chiquito lo guardo sincero Busco noviecito y que no sea lerdo Aunque sea un ratito Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero El dicho lo dice con gran alanura Lo dice la gente con mucha dulzura Cuando alguien se muere a la sepultura Y el vivo que quede a la travesura ¡Suscríbete al canal!